Vamos Colombia 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Y me parece que ha pasado un siglo tan separado Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Y me parece que ha pasado un siglo tan separado Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Si yo tuviera plata iría a Mar del Plata Si yo tuviera coche iría a Bariloche Como no tengo nada como tú bien lo ves Voy a la costanera y luego a San Tropez Si yo tuviera plata iría a Mar del Plata Si yo tuviera coche iría a Bariloche Como no tengo nada como tú bien lo ves Voy a la costanera y luego a San Tropez Si yo tuviera plata iría a Mar del Plata Si yo tuviera coche iría a Bariloche Si yo tuviera plata iría a Mar del Plata Si yo tuviera coche iría a Bariloche La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Muchacha si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá 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 no puedo con ella Gracias por ver el video